Pazum, que es la traducción, ¿verdad? Pazum. Traducido es, agradezco el espacio que se me da para poder compartir algunas experiencias de mi pueblo y a la vez también agradecerles por compartir este momento conmigo, de lo cual estoy bastante contento. Ah, gracias. Y ahora yo le voy a aprender a Cachiquero. Parece que está más corto que... Se dijo mucho, ¿no? Muy conciso en el idioma. Sí, está conciso en el idioma, sí. Pues, bueno, señora alcalde, yo sé que tienes un calendario muy apretado. Entonces, para orientar nuestra sesión un poco, si ustedes quieren darnos una idea de lo que quiere escuchar y entonces podemos, como colegas acá de la OEA, compartir con ustedes también lo que usted realmente quiere saber y no simplemente una especie de promoción de nosotros. porque tiene que servir sus necesidades esa presentación. Si quieres lo contextualizar, en el tema, esta división trabaja, entre otras cosas, gobierno abierto. Y bueno, usted es una de las mejores prácticas que hemos encontrado en Centroamérica, específicamente en Guatemala, de una municipalidad que está abriéndose y ya está abriendo brecha en, diciendo modelo, pues como usted nos ha compartido en las diferentes reuniones y conferencias, y ellos están trabajando en esa área. Sería por ahí donde hay que enfocar. ¿Qué ha hecho usted con las herramientas simples que manejamos de bajo costo, con la ayuda de MUNED, con la ayuda de IRI? Pues compartir qué es lo que usted logra dar acertamiento con la población. Bueno, sinceramente para mí es un honor estar con ustedes, como decía, y pues qué bueno que nos hayan dado este espacio para poder expresarle primero también el agradecimiento por todo el apoyo que se nos ha dado en el municipio de Patzum. Para que se tomen una idea, Patzum cuenta con 54 mil habitantes, el 50% es del casco urbano y el 50% del área rural. Claro. Luego nuestra fuente de economía es la agricultura. Se exporta la arveja china, snopi, y la arveja dulce para acá, para el país de ustedes, un 80% y un 20% para Europa. Consumo netamente local, casi que no se tiene, diríamos, esa cultura de consumir este producto. Exacto. También lo otro es el brócoli, ¿no? El 80% va para Europa y un 20% para acá y se impierte. Luego también debo compartirles que tenemos un presupuesto anual de un equivalente de 2 millones de dólares. Esto lo percibimos de parte del gobierno central y también a través de nuestros ingresos propios, ¿verdad? Y el otro dato es que el 94% de la población es de habla cachiquel y el 6% mestiza o ladina. Y el idioma oficial es el español, ¿verdad? Pero el 94% habla, el cachiquel, pero la escritura es bastante complicada. Luego, pues, nosotros hemos aprovechado la tecnología para transparentar toda la gestión municipal. Este, el pueblo es bastante exigente, este, en cuanto a una participación de exigir la transparencia en qué se invierte todo este recurso que nosotros percibimos, ¿no? Y desde la proyección que yo tengo como alcalde, junto con mi consejo es darles prácticamente ese espacio a ellos, ¿no? Para que nos puedan, este, puedan darle seguimiento directamente a esa gestión que nosotros realizamos. Y entonces, aquí la importancia de la tecnología que nosotros, este, en cada, en cada tema, pues, nosotros, este, lo subimos en el portal de la municipalidad, entonces, para que ellos tengan el acceso a la información. Con esto, vemos que, que hemos avanzado bastante, aunque reconocemos también que estamos en un tiempo de la transición, en la que la, la, la juventud es la que más está inmersa ya en este tema, y, este, diríamos, en un rango de, de, de edad, de 50 años hacia arriba, este, hay tal vez un 15% y el resto es gente joven la que está siguiéndonos en, en, en este proceso. Entonces, estamos, pues, combinando estas acciones en el sentido de que, eh, mucha información llega a través de la tecnología, pero también la práctica que, que no se ha dejado es a través de lo físico, que nosotros presentamos ante la población, este, nuestros, eh, informes financieros. Entonces, ese es un tema. Lo otro también que se ha fortalecido bastante es la descentralización de los servicios. Y yo siempre persigo, este, el hecho de la satisfacción que debe de obtener el ciudadano. Y con esto hemos llegado a la práctica de, de la municipalidad, este, todos los servicios de la municipalidad que pueda llegar a las comunidades. Y estratégicamente hemos buscado, o geográficamente, hemos buscado esos espacios para darle atención alrededor de una población aproximada de 1,500 personas, a 2,000 personas, este, en el área.